Te invitamos a recorrer el hilo de vida que te unirá con personas que necesitan de un líquido vital que circula en tu cuerpo. La sangre. Todo empieza con alguien como tú. Una persona que de forma voluntaria, libre y consciente, decide donar sangre sin esperar nada a cambio. Donar sangre es muy sencillo y seguro, y lo puedes hacer únicamente en los bancos de sangre y en los puntos móviles de atención a donantes. Allí, el personal de salud te solicita diligenciar una encuesta y te realiza un examen físico corto y una entrevista para confirmar que te encuentras en óptimas condiciones para donar. Por eso es muy importante que respondas con sinceridad para que la sangre a obtener sea segura. Si cumples con las condiciones, inicia la donación. La cantidad de sangre que donas es menos de medio litro, y esta es recogida en una bolsa especial que se almacena adecuadamente para su conservación. Para poder ser utilizada, la sangre donada pasa por un proceso de separación en bolsas independientes en sus tres componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Por eso se dice que con cada donación se puede salvar la vida de hasta tres personas. A estas unidades se les realizan pruebas para determinar el tipo de sangre e identificar si hay alguna infección. Si es así, el banco de sangre notifica al donante y estas unidades son desechadas. Una vez se aprueba la seguridad de la sangre donada, el banco de sangre da el sello de calidad. Ahora, la sangre está lista para ser enviada a clínicas y hospitales y así ayudar a pacientes de los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirúrgicos, pediatría y maternidad, entre otros. Allí, el personal médico determina qué tipo de transfusión necesita cada paciente, según su condición y tipo de sangre, y monitorea este procedimiento. Como ves, la donación de sangre es un proceso muy seguro. Recuerda, la sangre no se fabrica. La única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria y habitual de personas como tú. Todos somos productores de sangre y todos en algún momento podemos necesitarla. Dona sangre, bombea vida. Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.